... Travel Ace Assistance, asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis. Arrancamos el segundo bloque desde los bosques de Palermo, desde el lago. Nos vamos a Bélgica. Vamos a recorrer todo el Challenger de Everquid y saludamos también al brasilero André Guén. Gira europea acá cerca de Bruselas. Están todos adentro porque está suspendido por lluvia. Primer día del torneo y es lunes. ¡Mira cómo llueve! Llovió todo el sábado, llovió todo ayer. No para de llover desde que llegamos. No para de llover, ya no sé dónde saca la sonrisa la gente acá. Bueno, llegamos. Este es el hotel oficial. Sigue lloviendo. Para que vean lo que llovió, canchas totalmente inundadas, por eso el día está suspendido. Muchas gracias, garoto. ¿Qué hace GEM un día de lluvia? A dormir, ¿no? ¿Sí? ¿Siestero sos? Sí. Me gusta de las 7, 8 y media. Perfecto. Oh, pre-cena. Claro. Y bajás a comer hecho un titán. Un campeón. Quedate que hay mucho más segundo saque. Siendo las 12 y cuarto, sigue lloviendo en Berkuit. Es la constante prácticamente del titán. Si hay algo que vamos a recordar de Berkuit, es que llueve. Las canchas son vacías. Oh, buen apetit. ¿Está llorando, eh? Sí. ¡Está en la noticia! Bueno, acá tenemos los carteritos. Mira qué lindo que está esto puesto. Carteritos, para dónde ir. Nosotros vamos a ir a la cancha 1 y 2. Que son normalmente de entrenamiento y van a ser de partido también. Y así arranca la cancha. Charquito. Oh, va a estar grogues. Vean la linda tribunita para ver los partidos. Y se juega ahí. El tablero electrónico del torneo es un sistema de avanzada que necesita de un operador. Tala de jugadores. Tala de slant. Lo. Un bufé. Acá hay salchichas. Más de un jugador, no voy a decir quién, más de un jugador le entró a las salchichitas. Cuando llueve, uno de los pasatiempos más grandes son los jueguitos en la tablet. En este caso, un jueguito de autos. ¿A dónde vamos? A la cancha indoor. Vamos a la cancha indoor donde se construye. Finalmente no hubo caso, no hay cancha para jugar afuera. Y nos venimos al indoor. Todas las canchas para nosotros. Montones de bochines. Así que tenemos para divertirnos. Hay más segundos saques acá desde Berkuit. Charly Berloc nos permite entrar en su vida de familia. Dejamos la raqueta de lado y vamos a pasear junto a Noe y junto a Steffi y su hija. Así vive Charly Berloc, la gira europea. Acá estamos en Ginebra. Vamos a estar dos semanitas en Suiza porque juego interclubes. Estamos a dos cuadras en un departamento que nos dieron. Preciosa Ginebra. Y acá hoy en mi día libre vinimos a pasear. Acá hicimos una parada a ver los patos. A Steffi le encantan. Ahí está el premio. Ahí está Lucas, Dominique, Yuri. Ganamos. ¡Vamos papito! ¡Vamos papito! Rubén. Lo que habrás gritado. Se vivió este interclub, ¿eh? O no. Hola. Hola. Estefi festejando con Dominique, con Charly, Lucas, say hello, el héroe, y Villita me falta. Nita, a kiss for Argentina, Argentina, hello, the morning is on this way, friends will say goodbye.